¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Ahora sí los saludo. Bienvenidos a un nuevo video de su canal Mi Dulce Hogar. Mi nombre es Becky por si es el primer video que ves y pues si es así te invito a que te suscribas al canal. Actives la campanita para que no te pierdas de mis próximos videos. Estamos aquí en la tienda Al Súper. Aquí es donde últimamente hemos estado encontrando mejores precios por lo que venimos aquí ya que Soriana ha subido muchísimo sus precios. Y pues en Walmart igual pudiéramos encontrar las cosas que compramos aquí. Pero como queríamos comprar carnes, las carnes la verdad aquí nos gusta la calidad en Al Súper. En Walmart no hemos comprado en sí carnes. Así que dijimos pues de una vez compramos todo aquí en Al Súper. Son las compras para la semana. Ya saben ustedes que nosotros compramos cada semana. Hacemos nuestro menú. En base a eso hacemos nuestras compras. Y pues si nos falta algo que todavía nos falte por terminar el mes, pues también lo añadimos al presupuesto de esta semana. Por ejemplo, el papel higiénico ya se nos estaba agotando. Así que venimos a comprar nada más este paquetito. Nos gustó este aparte por el precio es que se ve grueso. Ustedes pueden apreciar que está grueso el rollo porque hay unos que están más baratos de precio pero traen muy poquito papel. Y bueno, yo siempre paso aquí al área donde están como que la cristalería. Y me percaté de que estaban estas bonitas cazuelitas que son como para pues algún postre que tú quieras servir en ellas. Estaban en muy buen precio en $12 pesos. Así que adquirí cuatro tacitas. Mi esposo tiene antojo de gelatina. Así que yo creo que voy a estar usando estas tacitas para una rica gelatina. Y ahorita pues en la casa ya saben con más detalle ya les voy a decir qué es lo que me traje. Los precios y cuál fue el total de mi gasto semanal. Y también por último les voy a estar mostrando mi menú de la semana. Solamente en escrito pero pues ya si ustedes quieren que les grabe pues en sí las comidas. Pues aquí me dejan un comentario para entonces estar grabándoles algún menú semanal. Pero ya saben que no soy tan fan de la cocina. Así que encontrarían recetas pues fáciles. Igual que ustedes ya conocen pero siempre es bueno darse alguna otra idea. Porque eso es como que con lo que batallamos más las amas de casa. Estar planeando el menú. Ver qué es lo que vamos a estar haciendo. Y también pues que sea un menú que se ajuste un poco a nuestro presupuesto. ¿Verdad? Tratar de no gastar tanto. Voy a comenzar con la lechuga que me traje. Me costó $16.90 esta pequeña lechuguita. Me traje esta papa blanca que estaba en $39.90 el kilo. Y fueron $27.93. También traje esta malla de aguacatitos que están en $19.90. También tomate que está $24.90 el kilo. Y fueron $13.82 por estos tomates. También me traje dos cebollas blancas que están en $69.90 el kilo. Y fueron $40.54. Me traje estos choales que si no los conocen. Bueno, es como maíz triturado. Y yo los hago con tomate pero los puedes hacer en chile rojo. Estos me costaron $34.90. Y pues son para las comidas estas de los viernes por la cuaresma. Me traje este paquetito de tortillas de harina también. Fueron $24.90. Y luego me traje también este chorizo de la marca Chimex en $12.90. Este paquetito de salchichas en $26.00. También es de la marca Chimex. Pero pues no me quise traer todo el paquete. Me traje también este queso de la marca Los Nogales que es queso Oaxaca en $23.00. Se me antojaron unas quesadillas para desayunar en algunos días de esta semana. Me traje dos latitas de atún. Ya saben de esta marca Mazatún. En $17.90 cada uno. Fueron $35.80. Me traje esta Capsup también. En $15.90. Porque ya también nos hacía falta. Mi esposo ya saben se trae sus frijoles de la marca La Costeña. Fueron dos bolsitos que estaban en 2x20. El paquetito de papel higiénico que les enseñé hace ratito. En $34.90 con cuatro rollos. De la marca Adorable. También me traje esta harina. Es un kilo de harina de la marca Selecta en $19.90. Pues el kilo de tortillas de maíz que está en $19.90. Me traje estas tortitas de papa de ahí mismo de la marca Al Súper en $47.00. La verdad están muy ricas y pues sacan de un apurito en las comidas. Me traje también esta carne vampiros de pulpa negra en $95.00. Porque se me antojaron unas milanesas. Pero que creen se me olvidó el pan molido. Así que voy a tener que regresar por un pan molido. Y bueno, yo fascinada con mis tacitas estas de cristal. Que me traje cuatro como les comentaba. Y están en $12.00. Aquí ya las estaba como que observando ya más a detalle. La verdad me gustaron mucho. El diseño se me hace pues bonito. Están sencillas pero creo que se ven muy muy bonitas. Y pues se me hacen de buen tamaño para un postrecito. A continuación pues ya les voy a dejar los totales de lo que fue pues el gasto semanal. Bueno, solo para aclararles. Bueno, aquí el ticket se ve que el total de venta fueron $669.00. Pero trajimos cositas para, por ejemplo, trajimos un refresco. Ese no lo consideré. También el papel y otras cositas que no son dentro del menú semanal. Así que aquí les dejo el total real nada más para el menú de la semana. Que fue de $416.50 pesos. Ya que como les comento traje cositas para desayuno y para completar nuestra semana como en papel higiénico. Así que eso no lo contemplé. Y el día de las compras fue domingo. Así que para cerrar el día nos compramos estas papas con bonles súper deliciosas. Yo aquí le echo aderezos. Mi esposo no porque no le gustan. Y así cerramos este día. Ahora sí, esta es mi propuesta del menú semanal. El lunes, tortas de papa con arroz blanco y ensalada. El martes, milanesa de res empanizada con arroz blanco. El miércoles, burritas de frijoles con sopa caldosa. El jueves, papas con chorizo. Y pues una sopita de fideos. El viernes, empanaditas de harina. Pues rellenas de atún con chuales. Y las burritas son prácticamente burritos de frijoles. Nada más que yo los doblo y los guiso. Así son como yo conozco las burritas. Y pues sería este el menú. Oigan y pues ya al día siguiente para estrenar las cazuelitas que tanto me gustaron. Aquí estoy haciendo gelatina. Esta gelatina es de leche de la marca de Gary. Salen muy ricas estas gelatinas. Es de nuez. Y pues las voy a poner aquí en estas cazuelitas. Y lo que me sobre la voy a poner en este otro de corazón. Miren aquí ya están servidas. Y bueno espero que hayan disfrutado del video. Les haya gustado. Nos vemos muy pronto. Ya saben que yo les mando mucho amor y mucho café. Bye.